La violencia es un problema social al que se enfrentan muchas personas adultas mayores en sus familias o el transporte público. Es por esto que se necesitan más espacios de denuncia para defender sus derechos. La Universidad de Costa Rica establece convenios con otras instituciones. En su compromiso de velar por el bienestar de la población costalicense. Uno de ellos se firmó con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor en el marco del Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores para beneficiar a esta población. La viabilización del derecho de acceso a la justicia fue lo que nos movió como entidad gubernamental a buscar los mecanismos para que la población adulta mayor tuviera ese fácil acceso a poder denunciar, a poder ser protegido, a ver en la justicia un mecanismo de apoyo más que una revictimización como se venía haciendo en el pasado. Hasta la fecha, los consultorios jurídicos de la UCR para personas adultas mayores han tramitado 32 casos de diferente naturaleza, relacionados con violencia doméstica o procesos de familia. Los consultorios cuentan con personal capacitado por el CONAPAM para atender especialmente las necesidades particulares de los usuarios. Yo considero que es importantísimo, primero porque hay un espacio solo para ellos, ¿verdad? Si les dan la atención especializada, ellos normalmente duran más tiempo, digamos, en relatar el problema. A veces no pueden hablar bien o tienen algún impedimento, ¿verdad? Entonces el personal tiene que ser más especializado. No solamente las personas adultas mayores se benefician de este convenio. Los consultorios jurídicos se transforman también en una escuela, para que los futuros profesionales en derecho aprendan a lidiar con este tipo de casos jurídicos. Todos nos beneficiamos porque sensibilizamos a nuestros estudiantes con esa población y en un futuro hasta nuestros mismos estudiantes sabrán cómo tratar a sus parientes cercanos o defender a estas personas cuando les estén violentando sus derechos. Los convenios que la UCR firma con otras instituciones forman parte de la acción social de la institución en su compromiso por ayudar a grupos más vulnerables a través del aporte de los futuros profesionales que se forman en las universidades públicas.